¡Hola! ¡Yo soy Ramón! ¡Yo soy Julio! ¡Y yo soy Lela! ¡Y juntos somos al grano con Lelos Claim! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Yo soy Lela! ¡Pero no está Julio ni está Ramón! ¡Conmigo está Luis Claudio! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡También! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos presentes! ¡Eso es! ¡Con mucha información! Sí, señor. Y hoy le vamos a estar hablando de algo que la gente a veces pregunta y dice, pero ven acá, ¿cómo hago esto? Pues vamos a hablarle paso a paso cómo es que usted va a hacer una reclamación al seguro utilizando los servicios de Lelos Claim. Cómo se hace una reclamación paso a paso. Somos Lelos Claim, una compañía de tasadores públicos que nos especializamos en representarte a ti en el momento de hacer una reclamación al seguro, ya sea por daños en tu casa o en tu negocio. ¿Ok? Te representamos para que la compañía de seguros ande derechito y sepan lo que tienen que hacer. 407-610-2333. 407-610-2333 para tu inspección. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en LelosClaim.com, estamos en TikTok, en las plataformas digitales, you name it, ahí estamos nosotros. En la i4. Estamos en la i4, estamos en todas las emisoras de radio y siempre estamos acá de lunes a viernes a las 5 de la tarde por la grande 10.30. Así que riega la voz, corre la voz, que esto es un servicio que no siempre lo vamos a necesitar, pero tenemos que aprender y tenemos que estar bien, bien atentos. Porque cuando pase una emergencia en su hogar, ya sea una pérdida por agua, ya sea fuego, viento, humo, granizo, se les rompió el calentador, se les rompió la manga del ice maker, hubo viento, granizo. Todo ese tipo de daños pueden suceder en cualquier momento en su hogar o en su negocio. Y entonces, pues, usted va a pensar que eso no le va a servir ahora porque no pasó nada. Pero déjeme decirle que es bueno tener una idea de lo que nosotros podemos hacer por usted y que usted no tiene que hacer mucho. Solo voy a llamar al 407-610-2333, 407-610-2333 para su inspección. ¡Gracias! Entonces, Luis es un tasador público de Letters Claim, en inglés conocido como Public Adjuster. Entonces, vamos a estar hablando, como les dije al principio del programa, de cuáles son los pasos para hacer una reclamación utilizando a Letters Claim, los mejores tasadores públicos que hay ahora mismo en el mercado con más de 14 años de experiencia. ¡Bumba! ¡Los más mejores! No sé decir así, pero me emociono. Bueno, ok, la persona, lo primero que tiene que hacer es marcar el 407-610-2333, 407-610-2333 para su inspección. ¡Gracias! Entonces, una vez marque y se le da su cita, ¿cómo se procede a hacer una reclamación? ¿Qué tú haces cuando tú llegas a ese hogar o ese negocio? Obviamente, ya, como bien lo dijiste, el primer paso es llamar. Una vez recibimos la llamada, pues es muy importante que nos provea con su número de teléfono o varios números al cual podamos contactarle, dónde ubica la propiedad y a la persona a la cual nos vamos a estar entrevistando. Ya presentándonos en la estructura, se le solicita con anticipación de que tenga la póliza en la mano, ¿verdad?, porque si nos llama porque se rompió un tubo y hubo agua por toda la propiedad, dañó gabinete, ¿verdad?, un escenario ahí. So, realmente necesitamos tener esa póliza, ¿verdad?, para poder evaluar de que usted sí dentro de su contrato tenga cubiertas para daños por agua, ¿verdad?, y al mismo tiempo, pues poder leer si hubiera alguna cláusula donde indique de que haya algún límite o que simplemente, pues, tenemos que proveer algún tipo de evidencia para que pueda entrar alguna cobertura. So, segundo paso o tercer paso, no sé qué número darle, ¿verdad?, pero sería tener su póliza en mano, ¿verdad? Una vez usted tenga la póliza en mano, nosotros la ojiemos, evaluamos los daños, ¿verdad?, y lo que compromete. Y, obviamente, pues, pasamos a lo que viene siendo el contrato, ¿verdad?, que nosotros no podemos levantar un reclamo representándolo a usted sin que el contrato esté firmado por el cliente. Y en el momento de que el contrato se vaya a firmar, se le requiere de que tenga la identificación y que las personas las cuales estén dentro de ese contrato estén, a su vez, en dicha inspección, porque no podemos tomar una sola firma. Necesitamos que las personas que estén envueltas, si son uno, si son dos, si son tres, todos estén con sus respectivas identificaciones. Dicho eso, pues, obviamente, si el cliente accede, ¿verdad?, en base a la orientación que se le brinde, ¿verdad?, porque cada caso en particular es diferente, son diferentes daños, aunque sean daños por agua, pero en diferentes áreas o la casa está, ¿verdad?, construida de cierta manera, pues, ¿verdad?, dependiendo de lo que encontremos, así va a ser la orientación. Y una vez ese contrato esté firmado, pues, nosotros lo que vamos a hacer es hacerle llegar ese contrato al seguro y hacer la llamada pertinente al seguro dejándole saber esa llamadita que tú tanto detestas, de que me pasan de empleado en empleado y todavía es la hora que no me han ayudado a llenar el reclamo, pues, esa es la llamadita que nosotros vamos a hacer con mucha paciencia y con mucho amor para poderle dejar saber el seguro que nosotros le estamos representando y ellos van a venir con un sinnúmero de preguntas, lo cual nosotros deberíamos tener ya esa información de qué es la pérdida, cuándo sucedió, qué se hizo, para que entonces esa información pase a un ajustador ya sea asignado. Y ese ajustador asignado, muchas casas aseguradoras tienen el ajustador asignado de la misma persona que hace la inspección. En otras, pues, ese ajustador asignado solicita o subcontrata a una compañía de ajustadores para que esa compañía le envíe el reporte a ellos. So, ese sería, como quien dice, los pasos a seguir en cuanto a las llamadas hasta donde llegaría el reclamo. En el interin, se supone que una vez cuando se haya levantado el reclamo, el seguro por ley tiene que enviarle una carta, la carta de derecho. En esa carta de derecho le va a decir los derechos que ellos tienen, el tiempo que ellos tienen para poder efectuar su inspección, dejándole saber dónde lo estipula la póliza, y a su vez, pues, el derecho que usted tiene como cliente de surgir cualquier decisión sobre el mismo. Y una vez eso dicho, ¿verdad? Y una vez asignado el ajustador, se pasa a la propiedad, se inspecciona, se le envía el reporte al seguro para que tomen determinación sobre el mismo, ya sea porque tiene cubierta o ya sea porque hay una denegación, porque ellos entienden una de esas excusas baratas que siempre dan. Pero tenemos que tener una determinación para proceder con el reclamo. Dentro de dicho proceso, debe presentar un estimado el cliente. Una de las partes más difíciles que el cliente tiene que hacer, yo entiendo que es cuando se representa por sí mismo, que levanta su reclamo, es buscar estimados, ¿verdad?, legalmente y que estén updated, no sé cómo decirlo en español, se me fue... Al día, sí. Al día. Actualizado. Actualizado, sí, porque presentarle varios estimados para que el seguro determine cuál de esos estimados pueden proceder a pagar, ¿verdad? Porque ellos van a tomar determinación, póngale que te dieron cobertura, pero decidieron pagarte 2,000 dólares. Resulta ser que con esos 2,000 dólares no te puedes comprar ni el primer gabinete, ¿verdad? Hay que hacer magia, exactamente. Eso mismo es lo que hay que hacer, magia. Eso te van a requerir, ah, pues envíame varios estimados, ¿verdad? Entonces, cuando vienes a verte, tienen para atrás, para adelante, para atrás y para adelante, un dolor de cabeza para usted como dueño de propiedad, yo le sugiero que no se rompa la cabeza, que nos llame, ¿verdad, Lela? Claro. 407-610-2333, 407-610-2333 para tu inspección. ¡Gratis! Ahí está, Lela, cálcalo. Completamente gratis, ni al principio, ni al final, ni en el intermedio. Nunca se le cobra esa inspección, quiero que sepa. Y el beneficio, como él dijo, todo el proceso de hacer un reclamo con Letters Claim, yo diría que lo mejor de todo es que una vez ya usted llame a Letters Claim, pues ya usted no tiene que hacer muchas cositas, más nada. No, ese dolor de cabeza que nos lo dejen a nosotros. Ese está bien chévere. Que para nosotros no es un dolor de cabeza, sino una satisfacción ayudarle y saber que cuando le traigamos los resultados, realmente usted pueda poner su propiedad según estaba, antes de la pérdida o mejor. Entonces, realmente evítese los dolores de cabeza, denos esos dolores de cabeza que para nosotros no lo son, ya estamos acostumbrados en nuestro trabajo, en nuestro diario. Entonces, realmente es como que deposite la confianza en nosotros, nosotros lo vamos a guiar paso por paso. Según le he hablado de estos pasos, a seguir también si no pudiéramos negociar con el primer ajustador asignado, hay un medio el cual el seguro provee, donde podemos solicitarlo, donde hay un tercero que nos escuche y si ese tercero no nos logra, no logramos negociar, hay otro proceso. Eso de la mano lo vamos a llevar con la mejor intención de que usted pueda recuperar lo que necesita, sinceramente. 407-610-2333-407-610-2333 para tu inspección. ¡Gratis! Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tener nuestro número. Vuelvo y repito, 407-610-2333-407-610-2333. Llámanos para cualquier pregunta, cualquier duda, ¿ok? No tenemos ningún problema en contestar tus preguntas porque nosotros estamos aquí para ayudarte. Nosotros estamos aquí para que tú te sientas que estás en familia porque todos dejamos nuestras propiedades, todos dejamos nuestra familia en nuestros países. Vinimos acá a la Florida, detrás del sueño americano, con mucho sacrificio y todos sabemos por lo que tú estás pasando porque nosotros lo pasamos también. Entonces, si ya tú tienes una compañía que lleva 14 años y contando en la Florida que tiene una vasta experiencia en lo que es reclamos, ayudar, representar a un familiar, un compatriota, una persona que es como de nuestra familia, pues contra, eso está bien chévere, que tú tengas una compañía que pueda representarte a ti y lo mejor de todo es que tu bolsillo no sale nada, cero, 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 ¿ok? De tu bolsillo no sale nada, eso lo paga la compañía de seguros y una vez se complete esa compensación, usted, ese dinero viene, la compañía de seguros de ese dinero sale para el Erosclaim y a usted le va a sobrar una cantidad decente para hacer sus arreglos en su propiedad, estamos hablando de una casa o estamos hablando de un negocio, de un comercio, de un local comercial, ¿ok? Tu propiedad puede ser representada, ese reclamo ya sea comercial o residencial y Erosclaim está en toda la Florida completa de rabo a cabo representando a todos los floridianos, así que no solamente la Florida Central sino estamos en toda la Florida, siéntase en la confianza de pasar nuestro número, de decirle a la gente, mira, yo escuché un programa acá en Central Florida que hablan de unos tazadores que nos representan, que hablan español, que hablan tu idioma porque acá estamos todos, habemos muchos que hablamos español pero esos contratos están en inglés y esas compañías de seguro te van a contestar en inglés la mayoría o te ponen un traductor y aunque dominemos un poco el idioma, Luis, pues son muchos términos legales que nosotros no conocemos porque ese no es nuestro campo. Correcto. Si tú tienes una compañía que te va a representar como Erosclaim completamente gratis para ti porque de tu bolsillo no va a salir nada y tú vas a ser beneficiado, tu propiedad va a quedar en óptimas condiciones después que Erosclaim se va de tú a tú con las compañías de seguro y Erosclaim no va a recibir ni moneditas, chavería de la compañía de seguro. y eso es muy bueno que lo diga porque la realidad es primero que todo nosotros no tomamos decisiones sin consultarlas con usted como dueño de propiedad. Nosotros tenemos que llamarlo, explicarle, ya sea la oferta o la negociación que estemos efectuando o realmente los números que realmente hayamos investigado porque nosotros hacemos nuestros estimados pero sabemos que hay contratistas, hay compañías las cuales los precios fluctúan y entonces pues hacemos nuestras investigaciones pero le soltamos que siempre usted haga su asignación que usted también busque porque a la hora de nosotros resolver su problema vamos a consultarlo con usted yo no puedo tomar decisión sin que usted me lo apruebe yo le estoy representando yo estoy velando por sus derechos pero aquí quien toma la decisión es usted si usted dice Luis con esto me conformo usted quiere terminar con el proceso ahí se hace pero si usted quiere seguir peleando como a nosotros nos gusta porque si a nosotros nos gusta pelear por más un penny es un penny claro un penny sin un dólar sin un penny no es un dólar nosotros vamos a pelear hasta el último penny para que usted no tenga que ponerse la mano en el bolsillo que nos podemos ir ya porque imagínate ya lo dijo todo 407-610-2333 407-610-2333 para tu inspección estamos en facebook instagram con el sdj todas las redes sociales todas las plataformas digitales estamos entre nuestra página web que se llama letusclaim.com se lo voy a deletrear L-E-T-U-S claim C-L-A-I-M letusclaim déjenos reclamar por usted por favor déjenos pasar el trabajo a nosotros que no es ningún trabajo lo hacemos con mucho amor como dijo Luis pero deje deje que su caso esté en nuestras manos porque tenemos la experiencia como dije son 14 años y contando de experiencia representando nuestra gente aquí en la Florida de puros casos ganos puros casos ganos 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 no nos gusta perder ok así que nosotros estamos aquí por ti queremos que tú seas el ganador queremos que tú seas el que te beneficies nosotros no vendemos seguros nosotros no trabajamos para la compañía de seguros quiero que esto quede claro porque lo que le voy a decir ahora pues entonces usted puede pensar ah por eso es que le dan una comisión verifique su póliza verifica mira a ver cuál es tu cobertura hay coberturas importantes que debes tener en una póliza y no las tienes porque o no sabías o por ignorancia en esa materia o porque decidiste ahorrarte unos cuantos centavitos porque sabemos Luis que cuando compramos una propiedad tenemos que comprar muebles tenemos que comprar neveras tenemos que hacer unos arreglos a la casa y lo menos que queremos es como como seguir gastando dinero y pensamos en la póliza nos debemos ahorrar un dinero y yo creo que ahí es que ahí hay un error muy muy grande y por eso es que dije mira nosotros no vendemos seguros para que la gente sepa necesitamos tener las coberturas necesarias necesitamos verificar que hay que límites hay porque hay unos límites por ejemplo si ahí dice 10 mil dólares de límite en daños por agua que quiere decir eso si hay un límite eso es lo máximo que te van a pagar sobre esa pérdida no te van a pagar ese límite si tú tienes una cocina de 14 mil dólares y tienes un límite de 10 mil los otros 4 mil te van a dar 10 mil no hay no hay otra manera de expresarlo lo único que puede ser que pase o suceda o no negocie que te perdonen el deducible ¿verdad? si es de mil pues que te perdonen ese deducible y te entreguen realmente los 10 mil netos pero no sé si contesté tu pregunta no no completamente completamente la gente tiene que saber qué es lo que está en esa póliza porque vuelvo y le digo muchas veces en el corre y corre de comprar la propiedad no nos fijamos ay dame la que sea ay llámame dame la gente le dice al vecino dame el que tú tenga que sea la compañía que sea yo lo que quiero es que el banco me apruebe esto poder firmar y ya poder entrar a mi propiedad y mudar y traer mis cositas y hacer mis arreglos y no quiero detenerme no me detengo a ver qué es lo que me cubre y es muy importante porque a la hora del reclamo adivinen quién es que va a sufrir las consecuencias el que se aburró los centavos y dicho eso me río porque vamos a ponerle este escenario ¿verdad? aquí nosotros en esta nación en este país como lo quieras llamar es un es de consumidor vaya nosotros consumimos aquí en Estados Unidos se cobra bien y se vive mejor porque ¿verdad? pues se paga bien pero la realidad de la vida es que consumimos gastamos y entonces usted que dueño de propiedad a la hora de comprar su propiedad está sentaviando el seguro porque obviamente está buscando un seguro más barato si usted quiere 200 pesos menos pagar en el año o 400 pesos 400 dólares menos en el año por la propiedad que vale 300 o 400 mil dólares la propiedad que si se le daña la cocina ¿verdad? porque se rompe una tubería le sale 14 mil dólares por ejemplo para eso no quiere pagar pero va durante el año y se compra dos pares de Jordan de 200 dólares no se hace eso prefiere ponerse los 400 dólares en Jordan o gastarlo en cosas innecesarias en vez de pagar esos 400 dólares en los intereses de usted que es su propiedad es lo más caro que usted paga aquí en los Estados Unidos y lo más caro no lo quiere asegurar correcto hay que bajarle los deditos porque no hace sentido en lo absoluto usted cuando vaya a buscar una póliza para su propiedad digo hay que ser claro el comercio el mercado ha cambiado las leyes han cambiado los seguros se van ajustando pero cuando usted hable con su agente de seguro póngale la idea más por decir boba que usted pueda pensar que le pueda pasar a usted en su residencia póngasela como ejemplo al agente de seguro para ver si usted le pueden dar cobertura porque es mejor estar asegurado y no necesitarla a que necesitarla y no tenerla usted pague por la inversión porque si usted no paga por la inversión en el momento de la pérdida créame que lo que le van a pagar no le va a dar pague cobertura y va a estar tranquilo y sabemos sabemos que son carísimas cada vez están más caras pero que podemos hacer también nuestras propiedades están subiendo de valor entonces si nuestras propiedades suben de valor pues entonces tenemos que hacer un ajuste también en esa póliza porque si sucede un fuego si no verdad no me gusta ni mencionar esas cosas pero por cualquier cosa se quema su propiedad y su propiedad tiene un valor en el mercado de 400 mil dólares y usted le aseguró cuando la propiedad tasó o costaba 180 mil dólares pues adivinen qué eso es lo que le van a dar correcto y en base la gran mayoría de los seguros si te soy sincero la gran mayoría de los seguros ellos están pendientes de eso no sé si es por exigencia del mortgage verdad porque el interés del mortgage claro la propiedad subió esta póliza está mal esto está mal ok pero cuánto tiempo puede pasar de que el seguro se percate y que ponga efectiva la póliza claro usted va a pagar más porque subió o incrementó el valor de su propiedad pero si esa póliza no está actualizada y de repente se quemó pues entonces el contrato ellos se van a establecer por el contrato independientemente la propiedad haya adquirido ese valor yo creo que usted como dueño de propiedad es el que siempre tiene que tener el interés genuino de velar esos intereses de que estar pendiente de que realmente mira las propiedades están subiendo cuánto es que tengo la póliza hasta cuánto tengo de cubierta que me cubre porque es que no sabemos no sabemos tiene que estar encima del juego esto es un juego de ajedrez lo que realmente se juega sí señor y es tu propiedad y como mencionaste ahorita es tu inversión esa es la herencia de tus hijos ese es tu patrimonio hay que protegerlo sabemos que los seguros están carísimos y cada vez nos suben y nos suben y nos suben sin ninguna explicación alguna no hice un reclamo pero me subió y eso es otra cosa que las personas no quieren hacer reclamos porque piensan que cuando les reclamen les va a subir ah ok y esa es le voy a decir que me escuches y eso es verdad si haces un reclamo no lo haces te va a subir como quiera como quiera te va a subir pero adivina que si no lo haces resulta ser que cuando ya estás ahogado porque cuando se te mojó no se lo quisiste dejarse a velar seguro y entonces porque seguro te iba a subir resulta ser que no hiciste los procesos adecuados pasaron sobre 14 días entonces la pared te empieza a coger el hongo ahora quieres levantar el reclamo porque tú sabes que tú fuiste el negligente no va a pasar el reclamo no te lo van a aceptar porque como tú pensabas que hacer un reclamo no te iba a ayudar ahora en el momento que ves que las cosas se te están saliendo de la mano necesitas ayuda pues tú sabes que por negligente ahora no te vamos a cubrir pero tú sabes que no te preocupes usted nos llama a nosotros y nosotros ¿qué vamos a hacer? vamos a evaluar esa póliza vamos a ver entonces de qué manera podemos buscar la manera de que ellos sí se hagan responsables pero moraleja no haga eso si usted pasa por la pérdida llame a su seguro es más no los llame llámenos a nosotros a nosotros que nos tiene que llamar y los orientamos pero no se comporte de una manera por desconocimiento vaya nosotros estamos aquí para orientarle y nosotros aquí le vamos a hablar con la verdad o le ponemos las cartas en la mesa si lo que no le gusta que está ¿verdad? se le está explicando en la mesa usted no le gusta pues usted no lo tiene que hacer pero le vamos a dejar saber las consecuencias de no hacer caso pero usted toma la decisión claro la decisión últimamente es de usted pero yo sé que nuestro público de aquí de la 1030 yo sé que toda esta gente que nos escucha de lunes a viernes a las 5 de la tarde yo sé que ellos aceptan los consejos yo sé que son personas inteligentes sabias sabias inteligentes y que saben que su propiedad es una inversión y hay que protegerla a toda costa que las paredes no son en cemento que las paredes son en gypsum board que cuando hay una pérdida o una fuga de agua se daña se daña los gabinetes se daña las paredes y esa es gypsum board sigue chupando agua como si fuera una esponja y entonces ¿qué hacemos? si eso no va a servir pues mira nosotros te decimos lo que vas a hacer 407-610-2333 407-610-2333 para tu inspección Leros Claim es una compañía de tasadores públicos que te representan en el momento de que haya una pérdida en tu casa o en tu negocio una emergencia un fuego hubo humo hubo vandalismo hubo robo se levantaron las losas porque se rompió una tubería debajo de tu casa se rompió el techo porque cayó granizo por vientos fuertes por fuertes tormentas mira se rompió el calentador se rompió la lavadora se rompió el ice maker se te llena la casa de agua todo eso que está en tu póliza Leros Claim va a estar ahí pendiente que la compañía de seguros cumpla con lo que dice ese contrato porque muchas veces no lo hacen así mismito es más te voy a decir algo Lela que ahora me vino rápidamente dentro de tantas cosas que mencionaste como problemas que el cliente puede llamar la Florida Central está en un auge en crecimiento en propiedades donde quiera que usted se baja o mira hacia el lado hay construcción y yo quiero que usted entienda que si su comunidad está haciendo o afectada porque obviamente hay construcción hay movimientos en el terreno y esos movimientos son a través de maquinaria que están haciendo vibraciones en su alrededor usted sabe el catado si su póliza lo cubre cualquier daño una grieta por malos movimientos en el terreno causado por una construcción cercana son cositas un detalle que no se menciona mucho pero hay pólizas las cuales proveen cobertura si usted está residiendo en una área donde esté bajo construcción y su propiedad sea afectada por esa construcción eso mismo iba a decir yo wow nunca habíamos hablado de eso y eso es muy importante todo lo que afecte tu propiedad es sumamente importante y tienes que verificar tu póliza no vendemos seguro no trabajamos para las compañías de seguro no nos dan ninguna comisión todo lo contrario vamos detrás de ellos para que ellos sean los que les paguen a usted y es completamente gratis usted llama la inspección es gratis mire 407-610-2333 para tu inspección gratis ahí está hayan daños o no hayan daños siempre va a ser gratis pero te aconsejo que guardes este número porque puedes necesitarlo nosotros somos let us claim una compañía de tasadores públicos como le llaman por ahí public adjusters como es Luis Claudio Luis Claudio es un public adjuster ¿cuál es tu número de licencia? buena pregunta me cogiste con la mente fría mírala ahí W54 ajá W54 1409 ahí está ya viste si no es por esta tecnología no mire es que estamos debidamente licenciados por el estado de la Florida jeje nos andamos inventando por ahí nos andamos tocando puertas a los locos es más nunca vamos a estar tocando puertas por ahí estamos en ley estamos debidamente certificados con cursos de educación continua cada rato las leyes cambian porque lo que hay en ese papel en esa póliza es un contrato y esos son términos legales y esos son esos son leyes lo que hay ahí ¿cómo es que la compañía de seguro y va a funcionar en el momento de que tú le exijas a ellos que te paguen por una un daño en tu hogar o en tu negocio claro tienes que exigirle porque tú firmaste ese contrato claro entonces si tú no te atreves exigirle o no sabes cómo o nos has escuchado tanto de que si tú vas solito se aprovechan de que tú no seas experto en la materia pues sabes que el Erosclaim está ahí para ti 407-610-2333 407-610-2333 para tu inspección gratis se nos acabó el tiempo Luis yo te agradezco que me hayas acompañado esta tarde en el grano con el Erosclaim estamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde así que riega la voz gracias gracias let us claim while we got justice we will settle for less gracias 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 Gracias.